Meghan Markle ha brillado con luz propia el gran día de su boda. Con su vestido de Givenchy dejaba boquiabierto al mundo entero y a su ya marido, el príncipe Harry. Ya como duquesa de Sussex, Meghan volvió a sorprender con su anunciado cambio de look. Esta vez con un diseño de Stella McCartney. Este segundo vestido de cuello halter y perfecto blanco ha podido plasmar totalmente el estilo de la novia y la sencillez que la caracteriza. Meghan también ha lucido una de las joyas más espectaculares de la colección de Diana de Gales. Un anillo aguamarina que ella misma se compró después de divorciarse del príncipe Carlos y con el que reemplazó el icónico anillo de compromiso que ahora pertenece a Kate Middleton. La duquesa de Sussex fue protagonista ayer en medios de todo el mundo, pero después de la ceremonia, el reciente matrimonio celebró una fiesta más privada con tan solo 200 invitados, motivo por el que ambos cambiaron de atuendo. Allí acudieron casi como en el final de una película de princesas, en un impresionante jaguar descapotable.